Bueno hermanitos antes de comenzar con este nuevo video de Minecraft 2.0 ven y a presentaros una aplicación para los amantes del fútbol como yo llamada OneFootball Chicos esta aplicación está increíble porque podemos personalizarla a nuestro gusto por ejemplo con nuestro equipo de fútbol favorito O nuestro jugador de fútbol favorito, da igual si eres del Madrid y tu jugador favorito es Cavani por ejemplo Porque lo puedes poner en esta aplicación y es por eso que mola un montón vale Abajo en la descripción tenéis enlaces a la aplicación, está disponible tanto para iOS como para Android Y bueno yo por ejemplo aquí la he personalizado poniendo noticias del Atlético de Madrid Por ejemplo aquí tenemos el último resultado Villarreal 3 Atlético de Madrid 0 Pero tenemos todas las noticias por ejemplo vale, quien tuvo a Amarilla, quien marcó gol, cuando fue, cuando se cambiaron los jugadores, el mejor jugador del partido O sea un montón de cosas que la verdad es que están muy bien porque tienes todas las estadísticas al alcance de tu mano La verdad es que mola un montón, por ejemplo aquí tenemos la elección de Atlético de Madrid Si vamos aquí, ahí está perfecto, tenemos a Amarilla para Correa, Amarilla para Gabi, jugó Blas, jugó a Meiro y Griezmann O sea está todo perfectamente puesto Pero es que chicos en la pestaña de noticias no solo tenemos las noticias de nuestro equipo Sino también los posibles rumores de traspaso vale, por ejemplo ponen ahí abajo El ganés del Mónaco Lemar en la agenda del Atlético de Madrid vale Y tenemos aparte pues todas las noticias normales vale, de un equipo de fútbol por ejemplo Hace 14 minutos, Simeone Sallao sin fofre en el once y con Coque en el centro Y luego tenemos aquí todas las noticias en general de todos los equipos de fútbol y los traspasos vale Por ejemplo esto que estaba diciendo yo antes, Tomás Lemar del Mónaco Atlético de Madrid, rumor de traspaso Pero chicos, ojo vale, porque aquí podemos como ya os dije anteriormente personalizar a nuestro gusto esta aplicación España, Atlético de Madrid, Champions League, Primera División, Copa del Rey, Champions Cup, Amistosos, Wissam, Ben Yedder vale Que es mi jugador de fútbol favorito Y tenemos también el Tenerife ¿Cómo marcamos algún jugador o algún equipo con favoritos? Pues muy fácil vale Aquí arriba a la derecha tenemos una estrellita vale Ahora la he eliminado pues si le pincho en la estrellita lo tengo en favoritos vale Y salen todos los datos de Ben Yedder 26 años, francés, 1.70, 68 kilos Lleva dos goles esta temporada, 75% de precisión de tiro Ha hecho no sé cuántas entradas, 3, 2 entradas con éxito, 17 duelos, 53% de duelos ganados O sea tenemos todas las estadísticas de los jugadores y también de otros equipos Por ejemplo del Tenerife que lo tenemos aquí, tenemos todas las noticias del Tenerife Con lo cual chicos, esta aplicación está increíblemente bien vale Les recomiendo 100% en el enlace abajo en la descripción Y nada, pues os dejo con el vídeo de disfrutar muchísimo Chao ¡Hola platonitos! ¿Qué tal? Soy Messi, bienvenido a Mancrat, estamos con el vídeo de Skyward Soy el platonitos, bienvenido a un nuevo vídeo de Skyward en 2.0 Hacía un montón de tiempo que no hacía un vídeo como este Y bueno pues me apeteció en el día de hoy activaros la webcam Para que veáis mi reacción sobre todo a cuando me mate un hacker Cuando me mate cualquier persona random de la partida Y me caga en todo ¡Uy! Madre mía tú chaval, o sea casi me matan ¿Ve? Es que yo lo digo, es que me pongo en 2.0 y me van a ir a reventar el culo Aquel hombre de aslao chaval, o sea no quiere tener compasión Conmigo ha venido ya a saco paco a reventarme Pero ahora compañero vas a sufrir la ira del Messi que te va a reventar Messi ¿Por qué has hecho ahora 2.0 cuando tú nunca sueles hacer 2.0? Pues precisamente por eso Porque la gente dice Messi es que no sé cómo es tu cara porque si hace directo en 2.0 Pero yo nunca veo los directos porque no me gustan Con lo cual no sé cómo eres y me gustaría saber cómo eres Y no te sigo en Instagram ni en Facebook porque yo qué sé Entonces pues bueno, vamos a hacer aquí un 2.0 Para que la gente, ¿vale? Pues esté contenta, ¿vale? Con mi cara, ¿vale? Y vean pues más o menos mi careto inside Vale, compañero, ¿qué pasa, eh? Ahora ya no me hace foco, ¿eh? Venga, toma, a tu casa, venga, a volar Vale, perfecto Y así es como Messi se queda feliz O sea, simplemente yo soy feliz Aquí viene uno, me hace foco A por los matos y ya está Ya soy feliz, ya con eso ya Soy más que feliz Así que bueno, me gustaría que apoyaras este vídeo con un likecito, ¿vale? Porque se agradece un montón y no cuesta nada Y bueno, voy a intentar sacarme unas buenas partillas, ¿vale? Como siempre, eso no depende de mí Depende de si hay team, depende de si hay hackers Depende de si hay gente Aquel hombre se va a ir a tomar por culo Mami, casi se muere ese señor Y ahora vamos a ir a matarle, ¿vale, copi? Venga, tú a tu casa, venga Te caes ya, venga Lagadito, ¿qué va, lagadito? El tío me quiere disparar, ¿vale? Pero ahí vamos Vale, con cuidado Dios en las que lleva este hombre, tío Es muy suculento, ¿eh? Venga, tú a tu casa Venga, muérete, 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 primo Mira, 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 miradla Miradla, miradla, miradla Venga, compañero, lagueado A tu casa Mira, mira ¡Oh, pom! Y ¡Bom! 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 Sí, mira Va a tu casa Ahí está, se murió Perfecto Vale, ahí delante tenemos a un team, chicos ¿Vale? Tenemos a un team Y no sé si tengo manzanas de oro Juraría que no Ah, sí, sí, tengo una Vale, tengo una Así que me la voy a tomar tal que ya Creo que era un team No, sí, mira De hecho, está viniendo este a esta isla ¡Bom! Aquí no se hace team Team Epaneo, compañero El tío siendo team Pero habéis visto que los tíos Como que se han pirado A sitios diferentes En plan, bueno, somos team Pero que no, que no cante demasiado O sea, sí, sí Ahora, ahora Claro, tu team se ha muerto Y quieres hacer team conmigo, ¿no? Claro, 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 amigo Claro, sí, 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 sí Vamos Voy a hacer team contigo Ahora no Mañana O sea Miradme ¿Qué pasa, copi? Mira, me quiere trolear ¿Me quieres trolear? Pues ahora te troleo yo a ti ¡Bom! 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 Adiós Vale, perfecto No, ¿a cuánta gente he matado ya en esta partida? Gran pregunta O sea, habré matado como a 5 o a 6 A este paso Vale, quedamos 3 A ver, uno está ¡Ostras, tío! Uno en el centro ahí Y disparándome a mí O sea, ¿qué cojones? Pero disparale al otro, Mike Vale, a ver Queda este hombre de aquí Y luego queda el del centro Claro, a ver Eh... Ah, tengo arco de poder Vale, espérate Espérate, espérate Madre mía, tú, chaval Pero déjame pensar, Mike Aunque sea Déjame pensar Madre mía Madre mía, qué pesado A ver, a ver ¿Qué tengo por aquí? Eh, vale Tengo un arco con 25 flechas Tengo un casco Que no sé cuándo lo pillé Tengo el pico de diamante Y chicos Ya con esto tengo más que suficiente Aquel hombre En serio, tío En serio, tío En serio, primo En serio, más guay Sí, primo Bueno, vamos a hacer aquí un poquito de puente A ver si me dejan, ¿vale? En general, los señores, ¿vale? A ver si me dejan, ¿vale? Porque si aquel dispara a aquel Y el otro me dispara a mí Por favor, señor No me dispares, ¿vale? Sé buena gente, por favor Ahí, gracias Gracias, amigo Gracias Es buena gente, es buena gente, señor Vale, perfecto Ahí he hecho medio puente Vale, aquel hombre Se va a ir a la verga Ahí está ¿Vale? ¿What? Lo he matado ahí ¿What? ¡Hola! ¡Woo! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Vamos! ¡Yeah, yeah! Y bueno, chicos Pues la primera partida La verdad que ha salido bastante, bastante bien Hemos matado a un montón de gente Y ahora pues he venido aquí Al mapa de Smurron A echar otra partida A ver si podemos quedar aquí directamente Ahí está En el árbol Para pillar este cofre Lo antes posible No va a ser que me tiren o algo Y no pueda subir luego A la zona de arriba Vale, tenemos aquí ya Vale, el que está aquí Y el que está abajo Madre mía Ya voy toche de algo Espero sinceramente Que en esta partida No haya ningún hacker Porque es que ya Bueno, ya viene siendo normal, ¿no? Ya uno está acostumbrado A que solo hayan hackers en las partidas Y que lo pasen muy mal, ¿no? O sea En serio, tío En serio, tío En serio En serio, tío En serio Venga, a tu casa Venga, focuser Venga, muérete ahí Pesado Madre mía, tú, chaval O sea, es que vienen ya por mí directamente ¿Sabes? A reventarme O sea Sin compasión, chaval O sea, no me dejan ni pillar los cofres ya Vaya lol, tío Vaya maldito lol El otro pone bye Sí, sí, es que es verdad Es que ha sido un bye-bye ¿Sabes? Tal cual El tío ha venido aquí Pa, 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 pa Y hasta luego, compañero Vale, a ver Aquí en el centro ya hay un señor Así que voy a pillar el cofre Que está aquí arriba Porque a lo mejor pillamos Ahí están Manzanas de oro Vale, cuidado con los que vienen por detrás Porque pueden usar el puente Que he hecho yo Para venirme por la espalda Y eso no mola Vale, aquí el hombre O tiene hack O se le ha lagueado O sea Una cosa un poco extraña, chicos Vamos a ver, eh Compañero, ¿qué tal? Compañero Eh, yo tenía arco, ¿no? Ahí está, vale Yo sí que tenía arco Mira, aquel hombre ahí ¡Ay, que se muere! 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 Vale, vale Este hombre aquí Lo vamos a matar, eh Vale, a ver, compañero Compañero ¿Cómo te lo comento? ¿Cómo te lo comento? ¿Copi? Sí, sí Viene aquí a reventarme, ¿sabes? Pero no ves que yo tengo mucha armadura que tú, compañero O sea Si es que voy tocheto O sea, no me vas a matar Vale, a ver, con cuidado, eh No ves que venga alguien Voy a comerme aquí la manzana de oro Debería de pillar Aquí están los pantalones de este señor Ahí está, perfecto Y las botas de oro Aunque sea protección Tienes que están bastante bien, vale Esto lo voy a quemar todo Y quedamos solo cinco personas, chicos, vale Esto pinta bastante, bastante bien Aquí resulta que alguien explotó los cofres, tío Y se lió Tacote Mira, aquí delante también tenemos más cosas Pero no hay botas de diamante Que es lo único que quiero ahora mismo Vale, vamos a ver, Copi ¿Qué pasa? ¡Bam! Vale, abrí el cofre Es mi oportunidad, es mi oportunidad Vamos, vamos, vamos Ahí está, GG, GG Madre mía, este hombre Ahí está, GG Muy buena, muy buena pelea Vale, ya está Lo tengo todo A ver, este hombre tampoco tenía botas Por lo que veo Madre mía, o sea Aquí nadie tiene botas de diamante En la búsqueda de las botas de diamante Vale, tenemos uno ahí arriba en esa isla Otro aquí arriba en la otra isla, vale Y el otro está ahí O sea, todo lo que quedan Están en sus islas, chicos O sea Ya la gente no viene ni al centro Y se sabe para qué venir al centro Si es que me puedo reventar el culo ahí Todas las veces que quiera Pero, compañero, deja ahí estar lagueado A tu casa Y el otro se va a inmolar ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero qué cojo Pero qué cojo, tío ¿Qué hace? Se ha reventado el solo, tío No sé Bueno, solo queda una persona, vale Está ahí enfrente Y vamos a ir a por ella O sea, tal cual O sea, compañero Lo siento Voy casi full diamante Me faltan solo las botas Y usted va a morir De hecho Está en mi isla O sea, de aquí vine yo Al principio Ese puente de ahí lo hice yo O sea, qué cojones, tío El tío estaba por aquí ya Compañero, ¿qué haces en mi isla, eh? ¿Quién te ha dado permiso Para estar en mi isla? No, no Es que esto, esto, chicos Sinceramente Huele 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 a GG Sí, mira, mira Eh Adiós Y ya está Sin dar ni un espadazo GG, GG Muy buena partida GG Y bueno, chicos Qué mejor para despedir este vídeo Que echando una partida En el mapa de canina Que siempre está bastante chachi Y que sobre todo Con este reward Que le han hecho Ahora mola muchísimo más Y es mucho más entretenido Que antes, ¿no? Porque antes ibas de isla en isla Tal y cual Pero ahora, pues bueno Vas al centro Te zurras con todo el mundo Y se hace todo un poco más interesante Vale, resulta que no me ha tocado Nada para pegar Con lo cual, chicos Voy a tener que hacer la táctica De irnos directamente Al semicentro este raro A ver si podemos pillar Una espada de madera O lo que sea, ¿vale? Porque es que ahora mismo Voy un poco en la mugre Espero que este señor de aquí No me dispare Por favor, compañero Sé buena persona Ahí está, perfecto Ya salto y llego Buah, perfecto Ahí está GG Vale, ya tengo aquí Espada de madera No, no, no No, tío, no Si hubiera tenido flechas Podría haber llegado A por ese señor, ¿eh? Lo que pasa es que, claro No tenía flechas Pues nada, a la verga A la verga Ahora ya sí tengo flechas, ¿no? Pero ya no sirve para nada, compañero A ver, aquel hombre Está viniendo por mí o algo, ¿sabes? Venga, tú a tu casa Venga, te mueras y te caigas Ah, eh, compañero ¿Qué pasa? Es mi Cospi, tío Míralo Míralo, este es buena gente Vamos a ver, Cospi Venga, a volar Adiós Pobrecito, tío Quería poner el lava Pero luego cambié de opinión Y dije, nada, voy a pegarle Y claro, pues ahí viene el tío Ahí, todo motivado Y yo le di con el pico de diamante En toda la cabeza Y luego, pues pasó Lo que tenía que pasar, compañero Ahora vamos a ir por él ¡Hola, amigo! ¡Pam! ¡Pam! ¿Dónde vas a pegarme con un arco, tío? O sea, ¿qué haces colgado? Venga, yo soy hardcore Y te pego con el arco ¡Ostras! Espérate ¿Qué cojones, tío? ¿Quién me está disparando? ¿Y desde dónde? Eso es lo peor A toda tu casa Venga, a toda tu casa ¡Ostras, es hacker! Estaba como en plan Volviendo atrás Y no sé Ha sido un poco raro Luego encima se ha muerto En plan como si ahí debajo Hubiera un bloque Pero realmente no había nada No sé Ha sido muy extraño, ¿vale? Dejémosle ahí Ha sido muy extraño Y ya está Pero bueno, ya solo quedamos Cuatro personas Lo malo es que, chicos Me falta pechera, ¿vale? Una pechera de iron O una pechera de diamante Una de dos Vale, aquel hombre se ha ido al centro Vamos a ir ahora A seguirle a ese señor Tengo cubo de agua ¡Uf! No tengo cubo de agua ¡Ay! ¡Uh! Qué buena la que ha hecho ese hombre Ahí ese hombre La ha liado muy bien Vale, vamos a ver Voy a caer Ahí está No, espérate, espérate Este hombre de aquí Es puto amo, ¿eh? O sea, este hombre de aquí Es puto amo Vale, voy a caerme, ¿eh? Ahí está Perfecto Vamos a ir a ponerle Este hombre es muy bueno, ¿eh? Este hombre es maldita mente bueno Vale, vamos a ver, ¿eh? Compañero, compañero Ahí está, ahí está Vale, vale Da igual, ¿eh? Esto es un GG Esto es un GG ¿What? Eh, vaya lag Vaya lag Ahí, ahí Venga, te mueres, te mueres, te mueres No, viene el otro por detrás Cuidado No, 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 no ¡Oh, he ganado! He ganado He ganado Chaval No sé cómo Pero he ganado Yeah, yeah Esto sí se merece un GG Porque me han venido a hacer aquí, chaval Toda la rapiña Y he podido con toda la gente, chaval Así que nada, platonitos De verdad Espero muchísimo este vídeo especial De Skyward 2.0 Que se os mola un montón Que haga este tipo de vídeos Espero que os haya molado muchísimo Las relaciones que he hecho Las caras que he puesto Y todas esas cosas Porque sé que soy muy LOL En general Me alegro como siempre Pero un super éxito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, manito Y adiós Like